ojo que es eso, que susto, está ardiendo morón, está ardiendo morón, socorro a ver, ostia mira, esto es una bomba nuclear, mira, han tirado la bomba ahí, hace vale, vamos a ver, a ver si enfoca, es que está totalmente oscuro, voy para afuera, allí está morón, día de una huerta por aquí hoy, por lo oscurito, bueno, menos más que está la luna alumbrando algo, el azul le va cagadita, estoy de batubola, pero ahí está, avanza un rato, se para, mira, con esto es que hay que ver, veo todo lo que hay en la oscuridad en realidad, bueno, ahí no se ve mucho, bueno, vamos a seguir qué mal se ve el puto móvil este por la noche, colega no se entra, ni a la de tres, vamos a ponerle un poquito más, a como lo veo yo más o menos, con la luz de la luna, bueno, un poquito menos se ve un poquito más tranquillamente, ya no hay que ver, veo, qué kaufen, stop, logro, pues pilla, con la luz de la noche, yo estoy de вас caliendo un hijo y sabe que va a poder pasar Ah, mira, pues ahora se van a ver las tres Ah, ¿dónde estaban, colega? No las veo aquí La constelación esa que son tres estrellas, bueno, da igual Ahora grabamos un poquito más para adelante, allí cuando llega la montañita Que está ahí atrás, aquella Sigo para adelante, salgo del olivar y ya entro en la zona de la montaña Sigo para adelante, están los eucaliptos y la cuesta bajo que llega la plazoletita de Thor A ver si enfoca El problema Es que andando se va a ir desenfocando Cuando éramos niños, la de veces que no habíamos venido por aquí de noche Con niños en cucu, cobrándole veinte, veinte duros Para llevárnoslo de una huerta por el campo por la noche O de cacería por la noche, que no íbamos de cacería En realidad íbamos a ver conejos y pajaritos, pero no cazábamos nada Sino a verlo más que nada Íbamos como si fuésemos a cazarlo, pero no cazábamos nada Entonces, porque no llevábamos nada Ni un tirasino Total, pues nos veníamos por aquí Estos olivos no los había visto yo Desde luego Ya hace casi dos años creo que nos pasó por aquí Total, nos íbamos por aquí Aquí creo recordar, o era más para atrás Había un pozo, era más para atrás Le decíamos un pozo Que era del agua que salía del pozo Salía hacia una charquita que había Y allí era donde cogíamos rana y cosita así Mirá, qué chulo como se ve Morón City y la sierra detrás A ver si más para arriba lo logramos Desde aquí arriba, un poquito más para arriba Es que no quiero subirme por ahí Porque hay alambres de pincho Y no los veo, la verdad Y no sé si va a haber algunos sueltos Que se me vayan a rachar los perros O lo que sea Allá atrás están las canteras Blancas Qué frío hace, colega Una vez Hace ya no sé cuántos años ya Me llamó un amigo mío que estaba ya acostado Ya ve Me llamó y dice Y yo Rafa, por favor, ven a ayudarnos Que no sé qué, no sé cuánto Creo que eran las Las siete o las ocho De la mañana Siete de la mañana Las ocho puede ser Era ya casi de día Bueno, ya estaba amaneciendo Pues tuve que venir Porque se había quedado No recuerdo si fue atascado O se le había pinchado una rueda Aún nota que había venido A zumbarse a una Y se quedaron ahí atascados Atascados fue Atascados fue por el barro Y vine, y vine Yo es que soy gilipollas ¿A qué cojones vengo yo? Pues coño Métete Pues no has venido con el morado Pues El teta a Carlos Con el morado ¿Qué quiere que te diga? Pero viene Sí, polla Las cosas caen uno Por los amigos Y luego los amigos Lo único que hacía Era que son de arce de uno Los amigos Se les llama amigos Uy, esto se ve mal Mal, mal, mal De cojones Cojones Este es el primer montecito Este es el segundo Ahí detrás Como una especie De casillita De piedra Hechas con las mismas piedras O sea Como que a un bloque De piedra Es que se van Descuartizando ¿No? Le van quitando piedra Y hacen como una especie De habitación Cuadra Está aquí adentro Pero no voy a entrar Por eso Porque hay alambre De pincho Y no quiero pincharme yo Y menos que se salte Un ojo Estos dos Porque el Teddy Va a entrar Lo he hecho Esto me lo conozco El Teddy Dice Mete ahí Todo follado A ver si puede entrar Y ya está Algo hay por ahí Porque todos Han puesto alerta Me ha llegado Una piedra Me ha llegado Una piedra Yo lo dejo Coelado No puedo Ahí No sé Por qué Me ha llegado Una piedra Robando Ah La batería No se ve El bordecito Este Que está guapo Con las piedras Cuando subíamos A los eucaliptos Esto Me asusta Esta gente Atentos Porque Ya después Si están Atentos Que hay ahí Me parece a mí Que la ladraba Al tronco Porque este Ladra a los troncos A A los A los Contenedores Cuando se los encuentra Que no sabe Que están ahí Veis Este es uno De los árboles De los eucaliptos Tenía puntillas Como escalones Y subíamos Para arriba Aquí a la izquierda Habían más Y creo Recuerda Que por aquí También había Más Pero Los han Cortado No enfoca No enfoca Esto Ni a la de tres Es que con el Tenía otra Otra cámara Instalada Que se veía mejor O sea En la oscuridad No le podía dar Claridad Y se veía mejor Pero La de si chalecen Que Ah mira Ahí está Es que no se ve Pero ahí hay como Una especie De canterita Ahí Y ahí está Lo que es La casillita Ahí hay un montón De conejo Y de serpientes Culebra Vamos Será lo que hay Por aquí Pues La última vez Que pase por aquí Había un montón De ramas De De haber probado Los olivos Eso vendría De puta madre Para así menear Lo que no sé yo Si Claro Todos los años No lo recogen Por eso lo digo Porque esta parte De aquí Todos los años No lo recogen Es una oliva No es muy grande Y todos los años No lo recogen Es que si capaz De subir a la cantera Para ver Para Para Un poquito Y salir Una foto De la pista Que se ve Desde allí arriba Aquí parece Que se están Más calentitos Será por los árboles Bueno Vamos a cortar Qué frío Cojones No veas Cómo se ve De potente No lo que es La luz roja De las antenitas Y uno de los aparatos Esos de interferometría Que tiene Eso no es una lámpara Una luz Es un aparato De esos de De interferometría Que ilumina Que ilumina Que ilumina Mucho más Que las farolas A ver Más lentito Que se centre Esto Vale Aquí llegas Encima del cerro Recuerdo Cuando esto Lo llenaban De pipas Y nos escondíamos Por ahí Por las pipas Porque eran bien grandes A ver Aquello que Que luz Es una estrella O es De la cárcel No Creo que es una estrella Porque es que la cárcel Está allí En aquella dirección No En aquella No En aquella dirección Sí Aquello es una estrella Creo que es una estrella Bueno Esto va para abajo Danacud Una curva Otra curva Llega a la plaza De toro Luego va allí Donde estaba la cueva Esa de De los primitivos Me acuerdo yo Que excavábamos ahí Acabo de ver Una luz Por el olivar Acabo de ver Una luz Mentira Es a través Del olivar Aquí ya voy Para abajo La verdad No es que se vaya A ver Sin que No sé Quizás suba A la A la cantera Y Y grabo un poquito Desde allí Para que se vean Las imágenes Voy a tirar Voy a tirar Para arriba Aquí hace menos frío Y yo sé Y yo sé Los almendros Las pitas Estas no Ya pues Estas crecido En estos últimos años Yo no recuerdo Que hubiesen pitas Ahí Una Bueno Si una Si es verdad Habían chiquititas Así Bueno pues Creo que voy a subir Para allá La sol Quiere que la coja Aquí Uh Que mal Se ve esto Con esta cámara Vamos Es prácticamente Imposible Ver Aunque ni siquiera Vale Ahora se ha enfocado O sea Imposible Ver Ver Carrí Ni los perros Se ven No se ve Nada Colega Absolutamente Nada Es decir Las estrellas Se ven un poquito Más clara Más Más No tan borrosa Y se ven Menos Porque no Le puede dar Menos claridad Bueno Hombre Hombre Esta es mejor Esta aplicación Es mejor Y yo creo que Esta es mucho Mejor que la otra Se ve un poquito Mejor A ver Las estrellas Ahí está el carro Las estrellas Las estrellas Ahí está el carro Pues nada Hoy vi ahí Allí encima De las canteras Que están allí Espérate A ver si me paso Para acá Aquí está Está la luna Casi casi llena Y la verdad Es que casi Que se ve así ¿No? Es que se ve todo Colega Que bueno Se ve todo Pero no claro Eso que es un plástico Allí voy a ir allí Encima de las canteras Ahí Te entra Encima de las canteras Voy a tirar El carriete Luego me meto por allí Subo por el borde Y llego allí arriba Y vemos lo que es morón Desde allí arriba Que hay unas vistas Buenecitas No es que sea Una cosa alta Pero como no tiene nada Delante Ni montaña Ni nada de eso Pues se ve Se ve todo morón En realidad Ya pues Uy Voy a ir Allí A la parte Esta de arriba Oh Me ha molado Esta cámara Más que la otra Sí señor ¿Y esto qué es? Ah El zoom Vale Esto es el zoom Y esto El zoom también No sé Es que estoy probando Esta aplicación Que no la había Instalado antes Bueno a ver Se ve mejor Que la otra Que la otra aplicación Que tenía Para los temas De visión nocturna ¿No? Se ve mejor Y esperemos Que si grave Tumbado Porque la otra Graba de pie Hombre Tiene un botoncito Para darle Para que grave Tumbado ¿No? Pero no sé Cuando le da No es que se quede Pulsar Ni nada de eso Dino que le da Y algunas veces Lo graba Y si te lo deja De lado Y otras veces No No sé si es que Hay que darle bien O No lo sé Bueno Por aquí Íbamos a una casilla Que había por allí Por el olivar Y había un campo Una mesa de ping pong Y nos íbamos allí Con los litritos Y nos liábamos A jugar Ping pong Ping pong Ping pong Ping pong Ping pong Vamos a ver Bueno Hombre Las estrellas Se ven medio Que no creo Por lo menos En el móvil Morón City Esta parte Es guapísima Lo que pasa Es que hay mucha basura Pero es guapísima Con la luna llena Esta Que no está llena De retorno Pero se ve De puta madre Colegas Lo que pasa es que Veis Hay escombra Y basura En esta parte Pero ahí hay Algunas piedrecillas Piedrecillas Dios Que petardazo A ver Si enfoca Ahí Ahí Esta parte Es guapita En el trocito Este de aquí Con las hierbas Estas Con las piedras Que hay en algunos Trozos En algunas partes Pero luego Tú sabes Está la cantera Que ya Albafea un poco Porque claro Si fuese Todo esto Pero claro Si esto no fuese Una cantera Esto era un campo Arao Seguro Lo más seguro Lazo Le va cagadísima Colegas Cuando llevo un rato Ya se acostumbra un poco ¿No? Pero Ahora la ha sortado La he tenido que llevar En brazo un rato Porque se caga Ahí va Va a cama Y me paro Y me voy a parar Ya la tengo aquí Pejando Es que cagáis El Teddy Más valiente Mira El Teddy Va a hacer Un bola Bueno Las de aventura Que habemos vivido Aquí en el trocito Este Es que para nosotros Cuando éramos niños Pues era Estaba lejos De moros Y decíamos Uh mira Vamos por tal sitio Y al mucho Le daba hasta azuto De salir para acá Hoy en día El susto Lo tiene uno Medio cohibido O sea Ya no le tiene Uno susto A las cosas Como se las tenía antes Respeto Si Eso si Porque hay muchas cosas Las que hay que respetar Muchísimas Si no fuese Enfocando Desenfocando Enfocando Desenfocando Molaría más todavía Bueno Voy a Ahí adelante Creo que está Un poquito más guapo Con piedras Y eso Ahora grabo Ahí un poquito Más para adelante Sole la escamaera Vamos a intentar Estabilizar un poco Con el brazo Si pronto No voy a estabilizar Es que Es que claro Como vas enfocando Y desenfocando Cuando te vas moviendo Pues comienza A enfocar Y a desenfocar Y lo suyo Es que vaya Así Enfocadito Pero claro Tendría que ir así Uh no Así súper lento Y también Se desenfoca Normal Con tan poca claridad Claro Claro que también Un petardazo Eso digo yo Antes he pisado Una mierda Ahora no vi mirando Pero antes Si he pisado Una mierda Claro Este es el carril Que cortaron Donde estaba Mi colega Se había quedado Echando un kiki Se había quedado Atascado Y tuve que venir yo Bueno tuve que venir yo Que soy gilipollas Por venir Que quiere que te diga Vine y los ayudé A sacar coche A un amigo Que tampoco Es que seamos amigos Pero Si era conocido Había venido muchas veces A mi casa Y eso Y se llevaba bien conmigo Pero yo no me quería Llevar bien con él Porque era muy pesado Bueno Bueno me voy a quitar Un sino Que tengo en el pie Porque es raro Que no se me meta Un sino A mi en el zapato Los sino Estos Que me invaden Por los pies Los colegas Ahí Sembraban pipas Y nos escondíamos Nosotros Del guarda Del guarda Este que he pasado Por las motos Por aquí Porque íbamos De Cacería Entre comida Porque lo que íbamos Era ver los animales Nada más Porque ni llevábamos Escopetas Ni llevábamos Arcos Ni llevábamos Flechas No llevábamos Nada Sino que decíamos Vamos a ir de cacería Y nos íbamos A ver los animales En realidad Pum Nada pues vamos a llegar A los almendros Esos Por cierto Por cierto Esos almendros Siempre han estado Ahí Los fueron Quitaron Algunos Habían algunos Que eran almendras De estas amargosas Y otras Almendras De las buenas ¿No? Pero claro Eso era como Me acuerdo yo Que lo hacíamos Como Te ha tocado El amargo O te ha tocado O te ha tocado El dulce O te ha tocado el dulce Sabéis Porque no sabíamos Yo supongo Que sería un árbol Amargoso Y otro árbol Sería más dulce O a lo mejor Era que Habían algunas Que estaban más Amargosas Total Que nosotros Coíamos Coíamos Las almendras Y algunas Veces Coíamos Unas pocas Empezábamos A comernos Amargosas Me cago La puta Me ha tocado El amargo Y buscábamos En el otro Ea pues Bueno Ea pues De ahí Coíamos Unas pocas Pero que me acuerdo Yo que habían Amargosas Y de Y de las Bueno Dulces Entre comillas O la batería Que eso Supongo yo Que eso Que será Un árbol Que será más Amargoso Que otro Supongo yo Supongo yo Los perros Están los dos Escamados Aquí Aquí está Lo de Aquí abajo Estaba Lo de La pólvora Eso de ahí Somos Como una especie De búnker Allá hay uno Está metido Debajo tierra O por lo menos Con un montón De tierra Por encima Pero lo que Dico yo Todavía está Eso funcionando ¿No? Porque Aquí hay cámaras De seguridad Hay muchas luces Hay guardas Entonces supongo yo Que eso tendrán Todavía pólvora O no sé Acaba de acercarse A algo Negro Por aquí Una sombra negra Ha venido por aquí No sé si se ha grabado Yo lo he visto Que ha venido aquí Hasta aquí Ahí Cuando estaba ahí Ha venido así Haciendo así Estoy en el área 71 71 Vamos por la 71 Hay un poquito Aquí están los almendros Queda un poco Desde luego Bueno Me voy a sentar Aquí Hostia Aquí hace más calor Morón City Ahí que se vea la sierra La sierra ahí En el fondo El puni Echando vapor de agua La fábrica De Ángel Camacho Alimentación Esta es la de la Aceituna Y luego Allí en la mermelada Allí Es donde está la mermelada Y estaba el aceite Que era donde estaba yo Ahí coño Que me he equivocado Ahí Porque el cabrino va por ahí Así Bueno Morón City Y ya No me meta la pata en el culo La perra con los hartitos Con el susto Venga Enfoca Oye Boludo Enfocate Enfocate No quiero enfocate A ver No quiero enfocarse Bueno Pues corto Otra puntazo Cámara Te del mal Pero no enfoca No enfoca Ahora Uy que raro se ve eso Pero es molón Porque a ver Se ve de puta madre Así como en blanco y negro Pero se ve de puta madre Y no le tengo Y no le tengo metida La claridad Hostia Esto con un móvil potente Tiene que ser la puta ¿Veis que es blanco y negro? Veis que es blanco y negro Hombre Hombre No está mal ¿Eh? Humberto Por lo menos aquí de cerca Se ve la La cirueta De los perros Se ve de puta madre Uy Cabrona Oh Pues mola esta cámara ¿Eh? Mira Ahí hay como Una piedrecita Que brille Parece Una lucecita Ahí Yo creo que será Una piedrecita Que brille Bueno La cuestión es que Sí Que mola ¿Eh? Mola Porque Es decir que Se ve la La cirueta Bien De De los árboles Y demás Cuando enfoca Y eso Se ve Mola 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 Sí señor A ver que hay otro modo Bueno Esto ya es Que a los duty total Sí Pero esto no Este es mal Escucha Aquí se ve El calor De los perros ¿Ah no? Hombre mira Es como que Tú La Tú Vas Pisa la A ver Hostia Mira Una bomba nuclear Mira Han tirado la bomba Ahí Hace Vale Pues los perros Bajando Por la cuesta Abajo del tiro Que quieren bajar Mira mira Para abajo Quieren bajar Que hay Esta idea Ahí Qué es lo que hay Yo creo que nada Será la piedra Que ya que han visto Ahí Supongo yo Esa piedra De ahí O un árbol Va a sembrar Va a regar Va a regar Le da algo Le da algo Se me muere Esta perra Esta Es más que a Galina Mira Ah no Nos asustaba mucho Ahora Se lo voy a tirar Le voy a tirar Una piedra Así A algún riconcito A un montoncito De hierba Que suene Cuando menos Se lo espere Hijo de puta Que hijo de puta Hay que ser No vito Hay sole Hay sole Hay sole Ha pasado el tema Ahora Sabéis por qué voy en verde Porque no he encontrado El modo normal Ahora no sé Cómo ponerlo En el modo normal Que se vea Con color